Yo soy el andariego, pues que le voy a hacer No mas porque me gusta tener nuevo querer La vida la he pasado, no mas aquí y allá No pienso componerme, yo quiero ir mas allá Me vine de Chicago, llegué hasta Tennessee Ahí una ojos azules, se enamoró de mi Le dejé un recuerdito y de pintada me fui Llegué hasta California con lana y maletín Pa' pronto una morena, chicana como yo Sin saber ni quien era, de mi se enamoró Del carro que traía, la llave me la dio Y cuando estaba dormida, no le dije ni adiós Así me la he pasado, haciendo todo igual No mas porque de plano, no quiero trabajar Ya anduve todo el mundo, México y Nueva York Y sigo de andariego, adivinen donde estoy Pa' pronto una morena, chicana como yo Sin saber ni quien era, sin saber ni quien era Sin saber ni quien era, de mi se enamoró Sin saber ni quien era, de mi se enamoró Sin saber ni quien era, de mi se enamoró